Seguimos, defendiendo el objetivo Para arriba Su ejemplo es a ganar, pues, puta Defendemos 5 contra 4 Tener cuidado ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Hue puta! ¡Camper de mierda ese! Estaba con esa pistola ¡Tú easy! Cinco contra cuatro y ganamos, pero sobrado ¡Hue puta! ¡No te mueras! ¡No te mueras amigo! 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 ¡Ay! ¡Que pasó ahí! Me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo Defuse Yes Listo, ahora atacamos Yes Too easy, plant the bomb Con ese clutch que me hice 7 kills Y entré tarde Yo soy ese robótico Vamos a sentarnos